Esta es Oriental, la radio del fútbol, con la gran cadena oriental, con redor a más de 70 emisoras. La pelota viene por la mitad de la cancha, gran transmisión mañana para el Superclásico del fútbol uruguayo. Comienza a las 11 y media, el partido a las 4 de la tarde, con Goñi en el campeón del siglo, en la posición Ávita. Ávita, hacemos la vida más fácil. Pelota a la derecha para Castro, ¿verdad qué va a hacer Castro? La tiene Castro por la derecha, centro cerrado, el área para atrás antes de esta 4, remate del Monestadol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River, el mono! El mono Pereira, pareció que jugaba, que hizo River por la derecha. Un tuyo y mi espectacular, un tato y tiro estable por el costado derecho. ¡Qué bien que subió la cancha! ¡Qué claridad para jugarle la pelota Castro atrasante por el costado derecho! La dejó de taco atrás y el mono Pereira, entró como una flecha, apuntó y tiró la bala. Blanca abajo, cruzada, contra el vertical derecho de Volcochea para decretar el primero a los 8 minutos del primer tiempo. Pasa a ganar el dueño de casa, River Play 1, Danubio cero, golazo del mono Pereira. En los dos últimos partidos no había podido anotar River, váyase hace rato que no marcaba. Buena jugada por la derecha, pierna cambiada para un interminable como el Chori Castro. ¿Qué jugador que hace la diferencia si le dan el espacio? Danubio era un poquito más, presionaba, no dejaba mover a River, pero ahora se movió River que tiene también buenos jugadores y en los últimos 20 metros, como yo digo, hicieron una jugada barba. Con el Chori como estandarte, tres toques y apareció Maxi Pereira, también con toda su trayectoria para meterle al segundo palo de Volcochea. Danubio quería, pero River dijo, no, estoy acá yo y acá en el Prado va a ser más difícil la cosa. Gol de Pereira de movida, esto le da más brillo al partido y dije que iba a ser un partido agradable, puede ser un poco más que agradable todavía. Habitat, hacemos la vida más fácil. Que le permite a River manejarse con tranquilidad. Mirá que pelota metió Castro, Castro a la derecha, Castro para Pablito. La tiene García por la derecha, se frenó, cambió de pierna, toco atrás para Castro, no mete el centro, viene para atrás antes. Ataca River, pelota para el Chori, está en el vértice del área, centro cerrado. Gol de los Santos. Gol de River, de River de los Santos. Todo, todo, todo en el pie zurdo del Chori Castro, todo en la cabecita, en el cerebro, en el número 11. En el mejor jugador que tiene la cancha aquí en el Saroldi. La pelota vino hacia el vértice del área, atacaba por la derecha River. Metió un centro, no, metió un pase cerrado. Entre el central izquierdo y el vertical izquierdo. Llegó Juan Cruz de los Santos para anticipar, para tocar la pelota, para vencer al arquero boicochea que queda sentido. Saca mucha diferencia River. En un partido anodino por momentos River. Le gana Danubio por 2 a 0. Apareció Juan Cruz de los Santos. El gasto lo hacía Danubio, no tenía efectividad, no tenía profundidad. Sosa fue la imagen de eso. Van hace unos 5 minutos, tiró de 25 metros para arriba del palo. Aburrido ya de esperar, cómo se define la jugada. Con centros que no tienen ninguna efectividad. Gonzalo Castro, Chori, sigue siendo un jugador diferente para nuestro mercado. Podrá jugar con lentitud, podrá estar parado en determinados momentos. Pero hace pases notables. Un minuto atrás, tiró un pase largo. De los Santos no llegó. Ahora se la dejó en el botín. Arriba de boicochea del zaguero. Para meterla adentro. Gana River en 36 minutos, 2 a 0. Con lo que muestra Danubio hasta ahora. Yo no sé si le da un portazo ya al partido. Pero es casi un portazo. Debe reaccionar y mucho Danubio. River gana cómodo, no sufrido. Empezó apretado por Danubio. Se fue soltando. Castro hace todo y gana. Ávitar, hacemos la vida más fácil. Acá va sacando Danubio. Va jugando la pelota. Gonzalo, mirá cómo lo tiró para Alejo. Arranca velocidad. Solo por la derecha. May va Alejo. Cruz lo vio a May. De cabeza al medio. Gol de Vera. ¡Está! Gol. Gol. Gol de Danubio. Vera, Vera, Vera. Vera apareció en el área, el número 9. Vera descuenta para el equipo darubiano. Y todos los jugadores en la cancha. Observando la reacción del cóndor en el banco de suplentes. Que desesperado está llamando a uno de sus futbolistas para darle indicaciones a Franco González. Qué bien que la cambiaron para la derecha notable Guillermo May. Se la bajó de cabeza. Se la tocó hacia el medio del corazón del área. A Diego Vera y apareció de goleador. De volea. Creo que incluso no la calzó muy bien. Pero el pique lo ayudó para que la pelota se meta en el medio del arco arriba. Descuenta tiempo Darubio. 16 minutos de la segunda parte. Ahora pierde, pero 2 a 1. Gana River en el cerón 10. Recién tuvo para le quedarlo a Dan Rivero. No supo cómo hacerlo. En un partido que era lento, anunciado, como les contaba Bruno. Hice una jugada rápida ahora. Cuatro toques. Pasaron desde el área de Danubio al área de Rivero. Y apareció Vera. Que no le pega bien a la pelota, pero la mete. Para pelear contra los agueros rivales. Para mí se debía demorado Conde con los cambios. Bueno, el tiempo. Este gol le da un poco de razón. Se acorta a Danubio. Veremos cómo reacciona Rivero. Acorta a Danubio entonado. Rivero tenía el partido liquidado. Bueno, no supo liquidarlo, cerrarlo. Pero ahora está en este resultado que siempre se dice es el peor en el fútbol. El 2 a 1. Danubio va por el empate. River tiene espacio, pero no aprovecha. Habitat. Hacemos la vida más fácil.